Campanada Campanada Canto de la torre en la noche larga Y bajo un toldo de estrellas Los monjes bailan Bailan en silencio y como un manifiesto Queman maravillas De roja esmeralda De verde escarlata Juegan a ser primero En la ronda del porqué Desatado El pingo bravío Que esquiva el lazo Y entre la montaña Se alza el amanecer Se alza la tristeza De una japonesa Que dejó la vida Ante un naranjo Ante un naranjo Recordaba el verano En que la dejó partir Con la cruz en la mano Y un vestido roto Sobre la cicatriz Y un vestido roto Y un vestido roto Más de todo Tiene un vestido roto Un charco en el adoquín es un buen lugar Para que los pibes se miren la nariz Y parece que hoy alate todo el pueblo Brillan las puesteras y los carros de maíz Lluvia de oro hacia el centro de la plaza Se alza la soga devorando el porvenir Degustando los gemidos de la caña Y las luces que se atreven a reír Y ahí llega el prisionero Pensando en acometer Lleva atados los brazos Y la cicatriz Late por su mujer La vida es un sueño al final Es pura ser Pero siempre paga La vida es un sueño al final The most horrible And nieve la vida es un sueño al final Y la cubierta toda la caña Y feliz La adorable Y la venturrique Que es Nin AH Deve Es normale Y La